Mucho de ello. Agradecemos a los ciudadanos que se han acercado también a aportar sangre y para nosotros es salvar vidas. En este momento hay varias personas que están siendo intervenidas quirógicamente y hay otros que los vamos a movilizar hacia el Hospital de la Fuerza Armada de San Código. Es la información hasta este momento que tenemos. Tengo entendido que hay otra persona fallecida que falleció en uno de los centros médicos. ¿Es correcto? No, son dos, son dos. Hasta ahora solo los dos que están acá. Nosotros no hemos comunicado a todos los centros y nadie ha confirmado esa versión. ¿Dónde son directamente los turistas que fueron accidentados? Son de Centroamérica, ahí argentinos, ahí de diferentes partes hasta ahora. Y se movilizaban hacia un aeropuerto. Gracias. Por último, ¿cuántas personas iban en el autobús? ¿Ya tienen esta data? Según la información que tenemos del tour operador, 50 personas iban en el autobús. ¿La empresa se va a hacer cargo o que va a hacerse de otro? Primero las autoridades, tenemos que dar los primeros auxilios y ya luego el seguro de cada uno de esos clientes, el tour operador y también el seguro del autobús va a proceder a darle seguimiento y hasta que estos clientes puedan llegar y retornar hasta sus hogares. Gracias. Gracias a todos.